Este corazón no queso tonto Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón El que más alegra Cuando te empiezo a morir al sol Cuando te empiezo a morir al sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando camines me puedes matar Yo nunca supe lo que me va a pasar Yo no imagino que me voy a enamorar Quiero que me digas y me ilusionen Oh, es amor, es amor, es amor, es amor Es amor, es amor, es amor Por primera vez Nunca imagines Lo que va a ser de ti No quiero hacer de ti Tengo un poco de mi piel ¡No quiero hacer de ti! ¡No quiero hacer de ti! ¡No quiero hacer de ti! Y para todos los temporales de Ciudad Alta, Jujuy, Buenos Aires, el Sur de Argentina y Tomo Bolivia. Jujuy, este corazón nunca ha sido tonto. No te sirvo así, no lo sigo. No te imaginas que vas a llegar. Y si te pierdo la razón. Y como coje super todo el sol. Y cuando sonrisas te quiero besar. Y cuando camines me juegas malo. Y tu camines te quiero pasar. Ya de cualquier que me enamoras. Y quiero que me digas y me ilusiones. Un amor que está en ti, un amor que está en ti He sentido amor, tu primer amor Nunca imaginé, qué iba a ser de ti Y poco a poco yo, te empecé a amar